...del libre concubinato. Entonces, acá tenemos uniones convivenciales de diferente tipo. Pero hay gente que elige no casarse. ¿Por qué? Problemas de ellos, ¿por qué? No se tiene que meter la ley. Ahora, a estas uniones, o no conocemos cuántos... Yo nunca pasé la unión convivencial. ¿Cuántos hay que son pareja y que tienen y no quieren casarse? Pero hay que tener un reconocimiento de estas parejas o estas uniones. Sobre todo por el tema de contribución a las cargas, al hogar, al mantenimiento y a la división de bienes. Muchas forman sus hijos, todo. Vamos rapidito. Puede ser compactos o sin pacto. Sin pacto, cada uno dispone libremente de sus bienes. Aunque siempre, cuando vivimos juntos, hay algunas restricciones que son lógicos. De pensar que tenemos que proteger a una de las partes. El código está escrito, digamos, está escrito en un lenguaje muy ameno. No tiene ese ocultismo de las palabras que hace que los abogados después interpretemos uno en una biblioteca y otra. Y otra cosa de que, mientras más tiempo pasa, nosotros generamos más honorarios. ¿No? Eso que tenganlo claro también. Los abogados siempre cobramos. Ganemos, cobramos. Entonces, cuando uno va a exponer su vida, piensa en eso. No son buenas personas. Solo hacemos nuestro negocio. Es que hacen el negocio. Hacemos un negocio. Ahora, cuando cada vez nos formemos más a los que son hombres y mujeres de derecho en la mediación, en la conciliación de interés, el problema va a existir siempre. El tema es resolverlo de la mejor forma posible o darle vuelta, darle vuelta, proyectarlo y les puedo asegurar que no salen nunca bien. Bueno, todas estas son temas que se plantean en este concubinato, que se llaman uniones convivenciales, donde se reconoce cuando hay una separación, una compensación económica, cosas que antes costaba muchísimo. Había que probar y aún hoy, yo tengo el ejemplo de alguien muy cercano, una mujer con hijos mayores, ya que hace, no sé, 20 años que se separó, se murió el marido y la pensión se la distribuye entre la compañera que estuvo los últimos 10 años acompañando a ese hombre enfermo padre de los hijos de la primera esposa y la primera esposa que hace 15 años no sabía ni dónde estaba porque era una esposa que nunca se divorció. Bueno, yo quiero a la primera esposa porque la conozco porque es primera mía. Pero el hecho es que esta persona que estuvo acompañando los últimos 10, 15 años no estaba casada y se mantenía el otro vínculo. Hoy se lo dividen en dos. Si hubiera hijos menores, uno lo entendería. Pero eso es un hombre mayor de 30 años. Entonces, lo que decimos es que lo mismo convivencial es para proteger a las personas que decidieron en vida atender, cuidar, dedicarse a otra persona. Porque si esa otra persona viviera, pensemos a quién hubiera querido beneficiar. Bueno, otro de los temas que incluye es derechos personalísimos. No lo voy a leer salvo esto. Esta es el derecho a la dignidad, a la dignidad, al honor y a la imagen. Y es hora de que empecemos a cambiar las estructuras mentales que hacen que, por ejemplo, la opinión pública, la opinión pública en tanto es anónima. El anonimato es cobardía, hoy y siempre. Hombre, a ver si nos entendemos. Esto que escriben en el diario, en una radio, eso no es feedback. Perdón, en metros es cobardía. El hombre adulto es responsable por los actos, por lo que dice y por lo que piensa. Se tiene que hacer cargo. Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos caído? Porque esto es un fenómeno, ¿no? Que está empezando a ser revertido, es lo que se discutió acá. Estamos empezando a revertir esto de que cualquiera puede ser cualquiera, de cualquiera. Cualquiera puede sacar una conclusión, una foto, porque es modelo, entonces la ofrecemos como prostituta en un, estoy hablando de un ejemplo más extremo, ¿no? En una página de Facebook, lo digo porque hace poquito fue un fallo, dos fallos que salieron y que condenaron a las páginas por permitir. No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tolerar? La dignidad no es para todos. Se ha dado cargo y se ha dado cargo de las consecuencias. Y hay que empezar a revertir este proceso. El anonimato es siempre cobardía. Siempre cobardía. Sobre todo para la violencia de género, sobre todo para la violencia de género, para las mujeres el sistema del anonimato ha sido terrible en su historia. Así que no podemos permitir eso más. Y es lo que el código rescata, ¿no? El derecho a la imagen, el derecho a la dignidad, al honor. ¿Cómo que no? Queremos una sociedad de valores, pero no le queremos dar el valor que tiene el honor de las personas. Sigan. Bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones bioéticas, con las cuestiones médicas, todo esto se incorpora. Porque el código antes construía una relación de personas y bienes que eran con carácter netamente patrimonial. Y hay cosas que hoy vemos que son bienes y no son patrimoniables, ¿no? Que tienen que ver con nuestros órganos, que tienen que ver con cosas, los genes, con todas las cosas que nosotros no podemos poner en valor y en el mercado. Pero pertenecen a nuestro patrimonio. Entonces se incorporan todas estas cosas nuevas. Derechos de usuarios y consumidores. Acá el código incorpora, pese a que es un código de derecho civil, que el derecho civil parecería que es el derecho puntual, privado de las personas, se incorpora lo que se llama la constitucionalización de los derechos. O sea, ya no nos piensa como personas, sino como colectivo de personas. Y en esto le da garantía al usuario, al consumidor, hay mayor seguridad jurídica que esté en los contratos. Se incorpora la tecnología, la informática, la firma digital. Vamos a poder hacer asambleas válidas de asociaciones por... Sí, telemarco. ¿Cómo se llama? Teleconferencias. Tiene un nombre acá. Telemarca. Sí, no me acuerdo. Pero tiene un... Es que eso que vemos, y que puedan hablar y que se puedan firmar. O sea, que podamos, ya empezamos a vivir como las películas del futuro. Espero que no sea para todos, ¿no? Donde podemos interactuar, tomar decisiones, votar. Maricha va a poder estar en su casa cuando haya sesiones. Yo ya voy a estar en Neuquén y va a haber sesiones en el Congreso. Vamos a levantar la mano, vamos a opinar en el Consejo Deliberante. Espero que no, porque la parte de socializar persona a persona no se cambia. Pero bueno, como hay las... Sobre todo para las empresas, empezamos a estar en muchos lados que puedan tener una dinámica y que podamos por una vez en la vida empezar a poner en términos de legalidad jurídica las notificaciones por mensos. Yo creo, más papel. Papel, papel, papel. Digamos. Videoconferencia, capaz. Este... Sí. Telemarca. Obviamente reconoce todos los derechos de los pueblos originarios y de la propiedad comunitaria. El Código Civil tiene varios tipos de derechos reales. Derechos reales solo tienen que ver con la propiedad. Ahora incorporan entonces el derecho comunitario de los pueblos originarios que estaban en la Constitución y también algunos derechos que tienen que ver con lo que yo les decía del municipio que van a tener que trabajar y reglamentar que tiene que ver con cuestiones inmobiliarias. Sigamos. Bueno, estos pueblos originarios obviamente participan en sus recursos, todo. Le dan un fin. Un fin. ¿Ok? Preservar mi identidad cultural. Esto ha generado. Esto es uno de los temas que generan por ahí más... Esto, bueno, también lo voto. El divorcio y yo... Generan en algún lugar. Preservar mi identidad cultural. O sea, no soy porque soy... Ustedes saben que las comunidades y los pueblos originarios no tengo que ir con una muestra de ADN. Tengo que sentir... La palabra es auto-identificación. Tiene que haber una auto-identificación con el fin, la causa, los principios y la cosmovisión. Si yo siento que realmente es mi filosofía, es lo que vivo, es lo que creo, es lo que siento, pertenezco a ese pueblo. Bueno, lo que se plantea es que no puedo dejar de asociarlo a la preservación de la identidad cultural. Si no, hoy siento que pertenezco, mañana no siento, entonces es un desarrollo inmobiliario, lo tengo. Bueno, no. Tiene que tener un fin. Sigamos. Bueno, también. Esto está en el marco de la Constitución. Ven que en el Power este, que no es el Power, que es la página, cuárdense www.reformacodigosivil.com nos van a encontrar en esto que solo hicimos para ustedes. Sociedades unipersonales, vamos a poder ser socios de una sola persona. Ustedes me dirán, ¿cómo hay que ser socios de una sola persona? Esto existe en el mundo y lo único que significa es que alguien pueda llevar adelante una actividad económica separando el capital de esta actividad económica del propio. Si me va mal, me va mal con lo que puse que iba a responder. ¿Qué es esto? No con todos los bienes. Va a facilitar, sigamos otra, mucho en las actividades, sigamos otra, las actividades de todos los oficios y de mucha gente que trabaja hoy también desde su propio empresario en su propio hogar. y las lindas hasta sin más que una computadora. Entonces van a poder entrar en este mundo laboral. Otro de los temas más conflictivos que tenemos en el código es la gestación por sustitución que significa contratar para que una persona pueda en el vientre de una mujer llevar adelante un embarazo a término de un embrión. de un embrión.